hola amigos de youtube siguen antonio80 y me da cuenta que a grabar tengo mejor voz que cuando no que cuando estoy hablando normal que me escucho yo la voz mía así que bueno nada vamos a continuar con gameplay vamos a ver esperate a ver si podemos pedir un préstamo al banco 100.000 vamos a pedir los más altos vale tengo 105.000 si vamos a pelear a ver tío no tengo dinero bastante vamos a tener que coger un par de viejecillos más porque no tengo dinero bastante para el primer camión necesitaría un poco más de dinero así que venga vamos a darle a trabajo trabajo rápido necesito dinero vamos a hacer viajes cortos estos son cortitos hasta aquí aquí aceptar trabajo y venga vamos allá a ver si puede ser esta vez que no me coge ningún atasco esto épico porque vamos madre mía vaya el atasquito que me ha cogido antes y en el otro que empele anterior muchas gracias por por el apoyo de verdad vamos a poner esto vamos a ver ahí ahí quiero ver los kilómetros bien y vámonos a ver qué llevamos tío artículos de oficina venga vamos al lío pues es una cosa que me gusta verlo haciendo desde lejos hay otra vez equivocado venga vámonos 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 por el camino del rocío vale pues llevamos artículos de oficina y llevamos un pedazo de remor que vamos a ver lo de aquí guapo tío me encanta este camión tío pues vámonos a ver si nos deja el compi no lo ha dejado mejor muchas gracias compañeros no hace falta el dinero tengo que terminar rápido el trabajo y creo que no lo habíamos llevado antes el viaje rápido por culpa de del maldito este es el Ken Ward tío eh por el maldito de esto hoy me saldrá ahora maldito cruce vale está en verde vámonos oye no me pone la velocidad ahí o qué tío no me lo pone ahí voy a ponerlo en litro pero no me pone la velocidad no ah esa es la velocidad del crucero vale tómate algo ah pues nada pues voy a poner lo de combustible a ver vale está en rojo que claro tengo puesto la pantalla más lejos y se ve lo que es el marcado más lejos bueno vamos a esperar no que este que se ponga en verde wow madre mía qué pasada de huevo tío tiene sus cosillas yo veo que llama tanto la atención el juego por el tema de las carreteras la dificultad el tráfico el tráfico y todas estas cositas vamos a meternos por aquí con cariño y amor pues me he estado registrando en la página de o sea al darle en multiplayer ya te tienes que registrar la página de a ver si hay buena gente la gente si fuera la vida real ya te digo a ti que no seguramente te hubiera pillado un tío por ahí pasando seguro y eso y entonces claro es todo el resto si yo así la voy a cagar ahora cuando no tengo que ir a gasolinera y entonces eso claro lo que digo que que el tema está en que me tuve que me tengo que registrar y ahora me pedía no sé qué el avatar y lo tenía ya hecho ya lo del wall express esto de los huevos para poner lo de los datos lo metí pero me dio un error y ahora dice que tienes que esperar 60 minutos para poder jugar de bueno pues nada pues me lo hago en single player en todo modo multiplayer para jugarlo con amigos vamos aparte lo jugaré lo jugaré con viendo gente y todo tal porque me gustaría verlo en multiplayer un mapa tan pequeño porque el mapa no es grande a ver qué repercusión tienen tantos jugadores por ahí donde huertas caminero te tienes que encontrar seguro y lo malo no es los camineros que te encuentres sino es la actitud que vaya esa persona si ese tío venga uno en contramano y al final pues claro como va a estar jugando uno desde el principio con dinero bien a ver el dinero que saca uno los viajes tampoco son súper largos o sea no hay largo no pero pero que de momento hostia no en serio tío no me he dado cuenta no me he dado cuenta tío que el tema de 500 pavos perdido ahí por toda la cara el tema de eso del multiplayer habría que verlo a ver quiero verlo ya a ver como va el personal eh 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 que se va a poner rojo me lo va a cobrar otro vez lo digo tío es una pasada el escenario como está el tráfico que es lo que más me gusta que claro que no diga que no que hay pocos coches de hecho vi tú la autopista en el gameplay anterior si ya fijaros vamos lo que me costó a mí pasar que tuve que hacerlo yo en modo trampa si hombre si hubiera jugado yo solo lo hubiera intentado no hacerlo pero como tiene que hacerlo para los gameplay pues tío no lo que no me mola de este camión es el que no viene el velocímetro de la de la que llevo la velocidad que llevo si no lo ves en el marcador tío veis ahí que es el control de crucero ahí pone 69 kilómetros por hora o voy más el marcador son millas por hora ahí verlo puesto en millas por hora en el a ver si por ahí el cartel este los ángeles vámonos zúmbale guapetón cómo andas mira qué bonitas las parmeras qué pasada tío qué bonito tío qué bonitos los detalles de las parmeritas bienvenido a los ángeles guau tío qué guapo dios no tío me tiene que meter por aquí bueno voy a hacerlo un poco ahí truco tío es que me quedo mirando las parmeras y las cosas y al final pues no he echado cuenta la espera no forma un atasco muy grande vamos a meter la tercera espero a veces solucionar el problema busco un programa para grabar con cámara porque la verdad es que me da bastante este programa graba de maravilla graba a 60 fps y todo vamos que va muy bien pero quisiera yo tener un programa para para salir con la cámara tío porque es que es lo que me mola venga vamos guapetón vamos a meterle ya ahí fuerte ahí aunque vaya un poco ahogado a 40 vale yo qué guapada no mira lo sé es que las carreteras tío son acojonantemente bonitas tío está súper chulo tío yo digo que este juego cuando el día de mañana empiece ya a salir ya todos los mapas más de uno no va a salir de aquí porque la verdad es que está súper bonito tío hey qué ha pasado que estoy hablando de esto es muy bonito tío voy a intentar meternos en la empresa corre antes que venga la poli se ha atascado, se ha atascado allí madre mía no sé lo que he hecho de verdad cada vez que hablo digo que el mapa es bonito viene la poli vamos a meter aquí en la empresa a ver si no nos pesca la policía mierda, este mazón rojo mierda, en verdad vamos, vamos a correr antes que venga la poli vamos a ver compañero vale, a ver si le voy a dar creo que me he librado de la multa colega el de los perritos calientes falta un tío ahí está guapo el puesto de los perritos calientes pero falta un tío hola, qué guapo tío tenemos que entrar aquí por una calle que en verdad es aquí tío me ha vacilado esto o qué hola, un poco más para adelante en serio, voy a hacer cambios de marcha vale, a ver uy, 90 de experiencia tómate algo claro que sí ¿a dónde? vamos a mirar de afuera a dónde es ah, es allí pero vamos para allá los malos que no voy a ver tío, voy a tener que poner los espejos de estos ahí va a ver si el día de mañana tío me puedo pillar la gorra esta tío con los sensores eso tío guapo ¿qué ha pasado por ahí? ¿qué ha dado a algún lado? ah, en el pivote este de mierda pues sí que está complicado así que está complicado pero vamos, aquí aparco yo por mi muela vamos a tener un poco más y ahora giramos Ahí, acartamos la mierda esta Pero que me lo metí un poco más cejaito Vamos, el policía me ha caqueado totalmente Ahí, vamos pegando un poquito más Ahí, perdona por el sonido del volante Menos mal que he visto la pared, tío, si no En serio, tío Vamos a concentrarnos, ve Vamos para allá Por aquí Ahí, lo centramos ahora un poquito Ahí Vamos para adelante Vamos para atrás Y ya es nuestro ya Qué guapo el taller, tío, tío El máquina allí Ahí estamos Lo deja perfecto, tío Madre mía Ya, soltamos la carga Buah, excelente No me han quitado lo de la murta Lo paga la empresa, no hay problema Vale, tengo Todavía de dinero, ¿cuánto tengo? Buah, me hace falta todavía Más dinerito, así que Vamos a tener que Porque dinero no se puede pedir más A ver, 10.000 por día Está solicitando un préstamo de 10.000 28 días Por el año 23% Sí Buah, tengo dos préstamos, tío Y si pido otro más A ver si me lo puedo quitar Vale, tengo tres préstamos Madre mía Habrá que trabajar duro, eh Habrá que trabajar muy, muy duro, tío A ver si tengo bastante Yo ya no quiero pedir más préstamos, tío Vale, tengo 124.000 Este no me lo puedo comprar todavía Pero a este sí que me lo voy a comprar Vale, no le voy a poner ni accesorios Ni leche mona Y ahí iremos Aumentando el camión Así que Somos pobres Y este camión Si lo llamaremos Eh ¿Cómo lo vamos a llamar? Mmm ¿Qué nombre le ponemos? Vale, le voy a llamar Chincheta Vale, pues aquí tenemos Nuestro camión Llamado Chincheta Nuestro primer camión De la empresa Y bueno, pues No sé si coger Y primero dar un viaje Con Chincheta ¿Vale? Porque Chincheta Tampoco es un camión Que tenga mucha potencia Pero bueno Vamos a ver Ahora sí que Se vuelve la cosa Un Un poco jodida Vale, pues estamos aquí Tenemos que mirar Dado cuenta Los precios ahora Son más elevados Pero también Si tampoco tiene Si son 265 kilómetros Nos dan 2.000 Sabéis que 3.000 pavos Y son 319 kilómetros Tío Es que son Es una maravilla Tampoco Piraos Los dos kilómetros Que tiene Y Y no O sea que lo podemos Tranquilamente Ir dando viajes Y nos vamos quitando El préstamo A poquito a poco Pero claro Tenemos que buscárnoslo Siempre De intentar hacerlo Los viajes Lo más cerca posible De la empresa Para que no tengamos Problemas ¿Vale? Estos son 1.900 Casi 2.000 Y estos son Casi 3.000 Así que nada Chavales Pues Espero que os haya gustado El gameplay Ya tenemos nuestro camión El siguiente gameplay Pues empezaremos A dar viejecito Yo también lo haré Viejecito Por mi cuenta Para intentar subir el dinero Sin hacer truco Ni nada Si no Para jugando Y nada Espero que os haya gustado El gameplay Que lo votéis Sé que podría haber comprado Con motor más grande Y tal Pero prefiero tenerlo así Y aumentándolo Poquito a poco Venga Nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Adiós